No trates de impresionarla, con mucho lujo y placer Ya sabe toda la maña, ya sabe lo que prefiere Dice que no vuelve a sufrir Que le diga que la maila quiere, eso es lo que la hace feliz Solo quiere que la trates bien, para nada interesado No le importa tu billete, cien, eso para ella no vale nada Solo quiere que la trates bien, para nada interesada No le importa tu billete, cien, eso para ella no vale nada, nada Tú has tratado y tratado y no te has funcionado Con tu maquinón le pasaste por el lado Pero no lograste captar su atención, ella quiere que le impresionen el corazón Hay mujer interesada, pero este no es el caso Quisiste presumir y quedaste como un payaso La tiene dignidad y sabe valorarse Si quieres conquistarla, hágame caso, parce Oh, ella no es interesada, ella es independiente Oh, presumirle con dinero, eso no es suficiente Ah, tú sabes lo que ella quiere, entonces pa' que tú le mientes Ah, con quitarla con lo material, mejor ni lo intenta Solo quiere que la trates bien, para nada interesada Oh, no le importa tu billete, cien, eso para ella no vale nada, nada Solo quiere que la trates bien, para nada interesada Oh, no le importa tu billete, cien, eso para ella no vale nada, nada Ah, de llevarlas al mall y todo comprarle Prenda cartera para impresionarle Decirle que la vas a llevar a la Dubai en un avión Pero pana, ella solo quiere atención Que la escuche, que la abrace, le des cariño Que te comporte como un hombre y deje ser un niño Si te mando a volar, de verdad que lo siento Pues había más tiempo pa' tu pana y para el Playstation Ahora si vienes pa' atrás haciendo disparate Con tus billetes y prenda 24 kilates Se te hizo tan le mal a mía que la nota te mate Pero ella es una princesa y quiere que bien la trates Dice que no vuelve a sufrir Que le diga que la maya quiere Que eso es lo que la hace feliz Solo quiere que la trates bien, para nada interesada No le importa tus billetes, eso para ella no vale nada Solo quiere que la trates bien, para nada interesada No le importa tus billetes, eso para ella no vale nada El Jax, el Junti, oh yeah Manny Montes, Seti, yeah Yo Seti Puerto Rico y Colombia El Junti, Manny Montes El Soprano, JT Dímelo Que alguien quiere que la trate bien Solamente eso Eso es sencillo Trátala bien con amor y cariño